Se pueden ver, aquí se pueden ver los cimientos de lo que en algún momento tiene que haber sido un cañón para defender el paso Aquí estoy parado, estoy arriba de una torre de vigilancia, de defensa me imagino a un costado del Peñón Y ahora están haciendo edificios aquí en el Peñón de Gibraltar Claro, hay que aprovechar el turismo también Se han enojado los monos ¿Lo sienten? Están peleando ¿Dónde están los turistas? Gracias por ver el video Gracias por ver el video